Amigos pescadores buenos días que tal después de bastantito tiempo que ya teníamos de no venir a grabarles un video pues el día de hoy venimos con cuatro amigos que ahorita se los voy a presentar de nuevo aquí a Calderón, un saludo para todos señores muchas gracias a todos ustedes que hacen este canal que me ayudan y me apoyan con su like, con sus comentarios un saludazo para mi amigo Juanjo Juanjo el día de ayer me habló para preguntarme algunos tips de pesca señor un saludazo para usted, un saludazo para todos amigos pescando con el oso sin más ni más, el día de hoy señores vamos a estar tirando con un Lius Mach 2 Lius Mach 2 emparejado con una vara de agua ya que no me llegó la vara vamos a estar tirando, les muestro con un perrito en Watermelon Red buenísimo aquí en Calderón hasta les mostramos las capturas señores primeramente digo, vámonos de pesca muy buenos días ya estamos aquí entrando a la presa estamos ingresando a la lancha botando aquí con nuestros amigos y camaradas de pesca señores el Yankee haciendo su arreglo haciendo su arreglo ya va de mi amigo el Chocorrol de veneno y acá está mi padrino su servilleta señores un saludo para todos señores muchas gracias por seguirnos en el canal pescando con el oso saludos señores hierro está la primera del osito acá está bien, está bien está la primera del osito la segunda de la mañana Senco perdón perrito Watermelon Red sin plomo señores esta señores 275 gramos chiquita pero pues es buena para empezar vamos a pasar a a la liberación y a ver si le sale el brinquito al Yankee no pues que le salga a ella a mi que chingado a ver mi ca ándale estamos señores aquí con mi padrino señores con su segunda lovina la primera lastimosamente no la alcanzamos a grabar es cierto el pepino es bien envidioso pero ahí está señores viene 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 esa es buena esa es buena es near la lluvia es es que saludos a la banda pues wey a verla jajaja no se deja señores pescando con el oso el yankee pepino chocorrol y mi padrino ahí les va pesca y libera muy buen día que nos estamos llevando el día de hoy de pesca señores puro compa y vean jajaja buenísima buen día que nos está dando de pesca hoy señores señores aquí pescando con el oso mi compa chocorrol pescando con el oso mi amigo para que no se diga que no se liberan color humo señores señores pescadores en punto de media tarde vamos aquí a la barranca pepino vamos a ganar ahorita a la barranca llevamos jajaja estoy en modo selfie wey jajaja es que los viene saludando miren saludos señores vamos aquí ahorita a la barranca a ver si pegamos algunas buenas ya vieron ahí por ahí varias capturas ahorita ya cambiamos el carrete del lius vamos a cambiar a la bu garcía ribu es ex de 10 valeros a ver qué tal nos va y están miren vamos a ver qué tal nos sale ese carrete y pues a darle señores señores aquí mi compa chocorrol parece que trae una buena y al parecer el yankee va a dobletear jajaja canasta jajaja canasta jajaja ahí está señores iba a dobletear drop shot drop shot humo ahí está señores a ver te trajiste mi hilo wey pero deja parlo y de ese drop shot no tiene dos minutos de haber tirado el yankee ya chingo otra muy buen arreglo muy buen arreglo está funcionando Ja a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Estoy liberando! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Ahí está la primera del oso! ¡Jajaja! ¡Muy bien! 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 ¡Churrada! ¡Muy bien! No, ahí la traes Bonita lubina No, ahí la traes No, ahí la traes No, ahí la traes pescando con el oso un poco el chocorral la panilla y el oso otro doblete creo que venía cerrado con una mierda por eso ya ni le moví y 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